¿Qué pasa con el gobierno de Sinaloa? Las cuales el gobernador se cansa el día de ayer y lanza una petición al presidente López Obrador y es que ha sido un reclamo, por ejemplo, aquí y hemos visto como muchos dicen, oye, pero qué sirve este super peso si no lo vemos reflejado en la canasta básica. Ojo, en la mayoría de los productos el super peso ha dado que se haga más barato o por lo menos no incrementen los costos. Pero hay muchos otros productos que ya debieron de haber bajado su precio. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama inflación al productor que está este mes, si no me equivoco, fue apenas por encima del 1 por ciento. La cual, digamos que si está por debajo del 3, estamos todo bien, todo ok. Con lo cual, un 1 por ciento, pues es una gran noticia. Entonces, ah bueno, debería de bajar o al menos no incrementar los costos de los productos de la canasta básica. Se da una reducción en varios de ellos, pero hay uno en particular que no baja y es el maíz y sus derivados. Y aquí dice uno, bueno, pues qué está pasando? Es claro, cuando un producto no baja o cuando le incrementan un producto sin justificación el precio, es porque los que se están enriqueciendo son los productores o son los empresarios. Así lo dijo el día de ayer el gobernador de Sinaloa. Gobernador de Sinaloa llama a agricultores a ocupar instalaciones de Minza, Gruma y Cargill. A ver, vamos aquí a poquito. Dice Rubén Rocha Moya desató controversia al solicitar a agricultores que tomen, que tomaron el aeropuerto de Culiacán, que liberen la terminal y mejor ocupen las bodegas e instalaciones de empresas privadas como Minza, Gruma y Cargill. Los informes ocuparon, los inconformes ocuparon la terminal aérea desde el martes para exigir precios justos de granos de maíz y trigo para resolver problemas de comercialización. Hago un atento llamado a nuestros productores para que su legítima lucha por los precios justos del maíz no afecte a los derechos de los usuarios del aeropuerto de Culiacán. He estado y estoy con ustedes haciendo como gobierno un esfuerzo mayúsculo como el presidente López Obrador. Los invito a que vayamos juntos a protestar contra los verdaderos responsables de que sus cosechas se malbaraten. Gruma, Cargill y Minza, soy su aliado y codo a codo con ustedes exigiré trato y precio justo a su trabajo. Vamos a ver parte del mensaje que da el día de ayer el gobernador de Culiacán y el llamado que le hace al presidente López Obrador para intervenir en el caso. ¿Por qué le digo al presidente de aquí? Presidente Gruma, Minza, Cargill, están bloqueando nuestro programa y ellos son los responsables. No es el presidente, ellos son los responsables de que tengamos problemas para que se renda a WordPress nuestro país. Y les digo a los que protestan, lo digo de nuevo de eso, lo digo en serio. Más que buscar una cita con el presidente, los invito a que localicemos unas plantas en donde mayor daño y vayamos. Yo voy con ellos. Vamos a entomarlas. Vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador. Este movimiento lo están alentando adversarios nuestros. de un partido político y también de una organización de productores, de élite, que eran antes los que se beneficiaban siempre. se quedaban con todos los subsidios que se destinaban al campo. Ahora la política es atender primero a los pequeños productores, sean ejidatarios comuneros o pequeños propietarios. Ellos tienen garantizados sus precios, bueno, precios de garantía, bueno, precios de garantía, bueno, precios de garantía. Además, a todos se les están entregando fertilizantes gratuitos. Entonces, ¿quiénes son los inconformes? Pues los que se quedaban con todos los subsidios. Eso es lo que realmente buscan estas empresas que pues se les regresen los subsidios que ya pues ya nos están dando y que el apoyo va directamente hacia pues a los productores, va directamente con todos estos programas como lo son Sembrando Vida, que vemos que han pues cambiado la vida así tal cual de muchos de los productores y de los muchos de los agricultores de nuestro país. Entonces, pues estas empresas, como estaban acostumbrados, quieren llegar y regresar a pedirle, a ponerle la charola al gobierno federal para que, para que los enriquezcan como lo han hecho los gobiernos anteriores. Pero eso no va a pasar y se los digo algo, si algo le tiene que quedar claro a estas empresas es que se pongan a ver en el espejo de Ferresur, que se pongan a ver en el espejo de Grupo México, donde el presidente intentó negociar el tema de las vías férreas y como no lo logró, pues hay una herramienta de Estado que se llama expropiar y si están intentando boicotear o romper proyectos de gobierno, pues se puede hacer uso también a como se usa con Ferresur, con lo cual, ojo allá a los empresarios, que no les vaya a ganar la ambición y se terminen quedando como el perro de las dos tortas.